Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ando yo, Armi, con trenzas, así que... Bueno, les cuento que... Bueno, ya llevo 7 días subiendo video y me he dado cuenta como que algo que está fallando y eso que, pues, uno, es toda una serie de aprendizajes, ¿no? Pero me gustaría mucho más ser organizada como con el contenido, la forma en que estudio y todo eso. Entonces, de verdad me voy a tratar de proponer como este día estudia esto, esto, esto y esto. Y siempre como que surge un video nuevo de... O sea, me cruzo con un video de aprender coreano pues porque cuando estoy aburrida o algo así me pongo a ver videos en coreano, ¿no? Y siempre me cruzo con muy buenos videos y es como que me distraigo de lo que estaba leyendo y todo eso. Entonces, lo que estaba pensando era, sí, categorizar los días. Mira, este día vas a estudiar solo esto, así, chin, chin, chin. Entonces, hoy comencé con Korean for Dummies porque fue el libro que les recomendé la semana pasada. Lo he seguido leyendo, pero voy lento, muy lento. Aparte que me parece súper práctico que todo lo que está escrito, todo lo que ellos escriben está en romanización, ¿no? Entonces, yo lo que hago es como... Hay unas palabras que me parecen súper útiles, muchas, de hecho. Y ya tengo mi propio cuaderno. Entonces, punto positivo. Se los recomiendo. Sí, les voy a mostrar un poquito de qué es lo que he aprendido y luego les muestro algo que dice en mi baño, que mi baño siempre es punto de exploración. Los invito a hacer lo mismo si tienen su propio baño y pues si no, decirle, mamá, papá, ¿puedo rayar el baño, por favor? Entonces, ahí les muestro. Lo que pasa con Korean for Dummies, el libro que les recomendé, es que hay palabras, estas azulitas, que por ejemplo yo subrayo, son súper, súper útiles. Y lo que hago es organizar estas palabras que me gustan en mis apuntes, ¿no? Entonces las organizo de una manera estratégica para que yo pueda recordarlas, ¿no? Entonces, aquí, Korean for Dummies, ya habíamos dicho que Hanguk Saram es una persona coreana, coreana, que Oh No Min es un nativo. Entonces, esto es nativo. Y yo puse una personita porque todo debe ser organizado de manera estratégica, ¿no? Entonces, una persona coreana, entonces nativo, que pronuncia Mungu. Mungu es frases, frases. O sea, no es lo mismo decir frases que oraciones, pero lo puse como en guía de condiciones. Mungu, Monjang. Mungu, Monjang, perdón. Entonces, yo dije, un nativo coreano pronuncia frases y oraciones. O sea, nosotros hablamos mediante frases y oraciones, ¿no? Y, entonces, luego tenemos With Hendong. Hendong son gestos o comportamiento. Es que Papago me da esta traducción, Behavior, que es comportamiento, pero el libro de Korean for Dummies me dice que son gestos. Entonces, bueno, entonces, repetimos. Este, un nativo coreano, pronuncia o se comunica mediante Mungu and Monjang. Luego decimos Con. Nosotros siempre cuando hablamos, hacemos gestos, ¿no? Hendong. Mediante, True, Mediante, Dehua, Dehua. Ah, creo que esta es conversaciones. Dehua, Dehua es conversaciones. Luego tenemos que esta es otra ya categoría, esta es otra categoría, que van palabras enlazadas. Entonces, Chemi es divertido, Chingudul son amigos, Yo, Yo, Yo. Uy, este no recuerdo. Les pongo en Yo, Yo y Yo, Shik. Yo, Yo y Yo, Shik. Me toca buscar estas dos palabras porque no recuerdo. Y ustedes me dirán, pero escribilo así como lo hiciste con este, la palabra en inglés o en español, para recordar. Pero no, lo que debemos tratar al momento de tener nuestros apuntes es escribir lo mínimo, mínimo, mínimo en el idioma que sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, el ejercicio es que nos hace recordar, nos hace esforzarnos y decir, ay, espera, no sé qué es Yo, 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 Yo. Ah, no sé qué es Yo, Shik. Yo, Shik, perdón. Entonces, esto, en este costado, por ejemplo, ahorita averiguamos qué significa esto. En este costado tenemos que Yo puedo hacer, entonces, Yo puedo hacer un yong. Un yong es conducir, ¿sí? Yo puedo conducir. Riding a Cha Chong Go. Cha Chong Go es una bicicleta. Yo amo, adoro andar en mi bicicleta. Entonces, por eso digo que pongo cosas reales, porque yo sé conducir, yo sé andar en bici y yo sé caminar. Entonces, Kok Da, Kok Da, riding a bike, bicicleta es Cha Chong Go. Luego tenemos Un Chong, conducir. Luego Dud Ki, uf, no recuerdo qué es Dud Ki. Maragi, Maragi y Su Gi. Ah, creo, ah, ya me acordé que son estas, ya me acordé que son estas. Estas son las habilidades como para aprender un idioma, ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo aquí tenía, aquí tengo, aquí tengo mis categorías de cómo practico. Listening, reading, speaking and writing, ¿no? Entonces, escucha, lectura, speaking, que es hablar, y grading, que es escribir, ¿no? Escucha, lectura, hablar y escribir. Las cuatro habilidades que necesitamos para aprender el idioma, ¿cierto? Entonces, en el libro aparecía de manera distinta, entonces, que aquí aparece Dud Ki. Dud Ki es escuchar, o sea, listen es Dud Ki, y yo lo había escrito como Durumion So, que no es incorrecto porque también lo buscan en el diccionario, pero en el libro me aparece que listening es Dud Ki. Luego, tenemos que Maragi, Maragi, este es, este de acá, ¿cierto? Entonces, speaking, que es hablar, yo lo tenía como Chop Nida, pero también es Maragi, entonces, Durumion So, que es escuchar, Dud Ki, o también se puede decir Dud Ki. Chop Nida, que es hablar, es también Maragi, Chop Nida, Maragi. Luego, tengo que, la última que me falta es Sugi, Sugi, Sugi. Entonces, esta, yo lo tenía como Kulchit Ki, Kulchit Ki, pero, también se le puede decir So, Gi, Sugi, Sugi, este me cuesta pronunciar esta de acá, y esta que es Moon Bob, Moon Bob, es gramática, gramática, porque pues cuando uno escribe, practica mucho la gramática, ¿no? Entonces, los estoy bombardiendo con información, pero creo que es súper útil, entonces, vamos a hacer un review, como para recordar que es lo que hemos visto hasta el momento, una persona nativa, en coreano, Saram, es persona, ¿no? Won, Wonomin, Wonomin, nativo, Hanguk Saram, persona coreana, que se comunica, en vez de, cambiamos lo pronouncing, que es pronunciar, entonces, se comunica, mediante frases y oraciones, Moon Gu, Moon Chang, con gestos o comportamientos, ¿cierto? Entonces, HEN DON, mediante las conversaciones, o sea, cuando nosotros conversamos con alguien, pues, utilizamos las oraciones, y aparte que nuestros gestos faciales, pues, son HEN DON, y todo esto ocurre en conversaciones, ¿verdad? Yo, imagínense que yo ahora mismo esté teniendo una dehua con ustedes, mail, no recuerdo que es mail, pero igual quedamos aquí en conversación, conversation, dehua, y yo dije, ¿pero qué es mail? Mail. Este, es una parecida mail de correo, pero significa daily, daily es diario, diario, o cada día se puede decir, entonces es, cuando, si nosotros queremos algún día ser unos pros en coreano, unos masters en coreano, pues, debemos tener conversaciones dehua, mail, diariamente, tener conversaciones, ya sea con personas que estén aprendiendo, con nativos, esto recomienda mucho el libro, el libro dice como, de verdad, lo único que te podría ayudar mucho a mejorar en todos los ámbitos, en estos cuatro ámbitos, sería como que tuvieses la oportunidad de practicar con alguien más, entonces, luego aquí tenemos que, así, yo les estaba diciendo que, estos son palabras relacionadas, ¿y por qué relacionadas? Ya averigué el significado de esta, y de esta, entonces, tenemos, yo, yo, tiempo de ocio, y los tiempos de ocio más preferiblemente son los descansos, por ejemplo, si estamos en el colegio, o en la universidad, entonces, yushik, es, es, los descansos, nos reunimos con amigos, chingurul, y con ellos la pasamos, chemi, divertido, ¿listo? Entonces, ahora esta, que ya se las he explicado, entonces, yo puedo conducir, andar en bici, y caminar, ¿no? Entonces, yo digo, onyong, I can do onyong, riding a cha chong go, y gok da, gok da, gok da, gok da, cha chong go, onyong, todo este vocabulario, es vocabulario que es súper útil, o sea, yo de verdad digo como, o sea, por eso lo anoto, hay muchísimas palabras más en este libro, pero, yo anoto las que digo como, las voy a utilizar, luego que tenemos que, dud gi, es escuchar, luego tenemos mara gi, es hablar, y sugi, es escribir, ¿no? Es que no es sugi, sino sagi, 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 mara gi, y dud gi, luego tenemos estas que si son muy fácil, como ye, que es si, luego tenemos anyo, que es no, luego tenemos que I am, esta la repetí, porque sentí que quedó re mal escrita, entonces, dangdu guro, dangdu guro, significa yo soy, o yo estoy soltera, ¿sí? Soltera, es esta, dangdu guro, entonces, hanggu go, es diferente a decir hanguk, porque hanggu go, es el idioma coreano, ¿no? Entonces, aquí puse esta oración, que me gustó bastante, como el coreano no es tan difícil de aprender, entonces, oriob da, es difícil, oriob da, to learn, ¿no? Yo todo lo pongo en inglés, el coreano no es tan difícil de aprender, it isn't that difficult to learn, entonces, oriob da, tu, beuda, beuda, que es aprender, beuda, y como es un verbo que me encanta, como una palabra que me encanta, entonces lo puse ahí con líneas, y listo, estas son, estas son palabras que yo puedo conectar, ¿no? Que yo puedo conectar, o oraciones, esta también me describe, entonces, por eso la anoto, digo como estoy, no tengo a nadie, entonces, yo puedo hacer este tipo de cosas, cuando me reúne con mis, cuando me reúno con amigos, utilizo, puedo utilizar estas palabras, y estas pues son súper útiles en el sentido de, bueno, como se dice conversación, como se dice gestos faciales, como se dice oraciones, todo esto, y hay otro tipo de palabras que ofrece el libro, ¿cuál es? las palabras sueltas, y las que son objetos, entonces, el libro por ejemplo, me da este tipo de palabras, que es copy, que es café, leche, cuchillo, árbol, mesa, arroz, piso, toc toc, es la de toc toc, en puerta, entonces, muebles, furniture, y don, uy, si no me acuerdo que es don, esta me tocaría mirarlo, porque no me acuerdo, pero, estas si las puse, como la traducción, porque, vieron que yo pongo papelitos, por todas, partes, papelito, papelito, es de, glases, me toca ponerlo, papelito por aquí, chan, 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 estas frases, las quiero sumar, a los objetos físicos, que tengo en mi casa, si, eso es lo que quiero hacer, ahora mismo, listo, entonces, como lo prometido, es deuda, pues ya puse las palabras, en los papelitos, como les digo, o sea, vamos a hacer eso, en los objetos, de manera física, entonces, bueno, este, copy, uy, no recuerdo, honestamente, namu, namu, es árbol, es que, me parecía mucho a, nadu, 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 creo que es como, también, pero no sé, kagu, miren, todas se parecen, namu, kagu, esta, toc, bueno, esta sí me la sé, voy a poner aquí, las que me sé, porque, luego, padak, no sé qué, tampoco, padak, don, la acabo de revisar, y es dinero, entonces, está así, me acuerdo, sal, no recuerdo, sang, es que son confusas, sal, sang, y la última es, kal, no, mi memoria de pollo, no me permite recordar, cuáles eran estas, entonces, reviso, ah, bueno, copy, sí, obvio, sí, está así, pero, badak, ah, uyu, leche, kal, cuchillo, namu, árbol, ok, namu, árbol, sang, table, sal, arroz, badak, piso, kagu, muebles, ah, ok, ok, entonces, cuerpo, a ver, uyu, leche, no, se va para la cocina, esto, dinero, el dinero está en la cocina, entonces, se va para la cocina también, toc, toc, está en la puerta, el copy también se va para la cocina, mmm, luego decimos que kagu es de la sala, entonces, los muebles, kagu, muebles, luego tenemos que sal, sal, es arroz, sal, entonces, va para la cocina, luego tenemos que namu, está el árbol, namu, entonces, está en la sala, acá, luego, kal, que kal, ah, cuchillo, va para la cocina, este, badak, badak, piso, entonces, está en la sala, listo, entonces, lo último que falta es sang, mesa, entonces, tenemos cinco para la sala, y cinco para la cocina, me voy con estos, a ir a ponerlos, a ver si me acuerdo, porque, quién sabe, qué pasará, tenemos aquí, a ver, kal, creo que este era cuchillo, lo voy a poner por acá, igual, es que como cuando uno saca, abre el cajón, no va a ver bien el papel, como hago, pero no sé dónde más ponerlo, lo botón, don es dinero, ah, ok, dinero está acá, ok, entonces, aquí está el dinero, voy a ponerlo acá, don, entonces, lo pongo allá, don, luego, huyu, es leche, huyu, leche, la leche va en la nevera, entonces, esta es fruta, porque la puse la vez pasada, entonces, y aquí va a poner leche, así, huyu, cop, copi, que es café, entonces, lo pongo en la bolsa, ahí dentro está el café, y este es sal, que es arroz, no, no sé, si, yo tengo el arroz allá, pero no sé si ponerlo allá, le pongo en la bolsa, y si se ve, no, vamos acá, sal, sal, y si, vamos a ver, tenemos, sang, que es mesa, entonces, ponemos este, lo voy a poner, aquí, luego lo pongo, namu, es, namu es, árbol, ok, lo ponemos en el árbol, aquí está el árbol, entonces, uy, no se eche, ¿dónde lo pongo? que no se va a chacar, a ver, a ver, a ver, ¿dónde lo pongo yo? a ver, pues así, como para que se vea, ¿no? namu, badak, este badak, piso, o el piso, ¿dónde pongo así, todo el piso, está así, piso, 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 ¿qué pasa aquí? que nunca lo piso, aquí abajo de la escalera, digo yo, aunque si aquí, me toca ponerle otro sticker, o pase daño, luego, este va aquí, este es candado, ¿no? entonces, usualmente, la gente golpearía en la derecha, entonces, pongamos la caja, toc, ahí, debajo de puerta, que es moon, me falta alguno, ah, me falta, kagu, kagu, que son muebles, en mi casa no tengo muchos muebles, honestamente, voy a ponerlo acá, kagu, y ya, y en este capítulo que leí, que igual, solo voy en el primer capítulo, aparece algo también, que les quiero mostrar, que ya lo puse en mi baño, se los voy a ir a mostrar, porque está súper emocionante, entonces, les muestro, ustedes han escuchado la canción de, de Taehyung, aquí me pongo lateral, porque, pues sí, es necesario, ¿no? pero dibujé una cara, o sea, ustedes saben, o no sé si han visto, me hacen anterior videos, que en el espejo siempre pongo palabras, que quiero recordar, por mucho, mucho tiempo, porque pues, veo comúnmente el espejo, entonces, aquí lo que hice, fue poner, la parte de arriba de una persona, y dibujé una chica, pues porque soy una chica, entonces, aquí, señalé la cabeza, todo, la cabeza, el pelo, los labios, la boca, la nariz, los ojos, el cuello, los hombros, entonces, señalé directamente, como se dice, el pelo, se dice todo, igual son muchos, lo dejo aquí, como para que, como para que ustedes, hagan lo mismo, me tuve que atar el pelo, porque hacía un calor, entonces, sí, está súper cool, de verdad, de verdad, de verdad, que en este capítulo, vimos un poco de este, y dije como, ay, ¿por qué no lo pongo en el espejo? ya que, si me pongo en la mitad, pues, no es del tamaño de mi cara, obviamente, es mucho más grande, pero creo que puede ser súper útil, y bueno, si habéis escuchado la canción de, de Taehyung, que dice, ojos, nariz, y labios, ¿no? Eyes, nose, and lips, entonces, sí, por ejemplo, si le ponemos el título de la canción de Taehyung, entonces, ojos, es nun, nun, luego tenemos, nariz, go, co, perdón, nun, co, y luego, labios, ¿no? Lips, que aquí señalé que los labios aquí, entonces, esta es, ips, ipsul, entonces, tenemos, nun, co, ipsul, esos tres, también, como les digo, señalé las otras partes, por si se quieren copiar ahí, chunglis, y ya, ese fue mi video del día de hoy, mil gracias por verme, despido, ya estoy cansadita, y tengo que seguir editando, sí, a estudiar, 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 sigan estudiando, bye.